¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando World for the Seas y vamos a esperar a que... A ver este videíto que se ve perrón. Al parecer ahí destruyendo un barquito. Se lo cargó el payaso al barquito. Y... ¿A perro? ¿Y ese barcazo? Bueno, no entendí. No entendí un carajo. Solo vi barcos combatiendo entre sí. Y ya está. Vamos a esperar a que cargue. Set sail. A ver, vamos a entrar por aquí. Set sail. Vamos a entrar aquí a ver qué tal. ¿Qué es esto de acá? Game no sé qué. User así. Oh, ok. Login on to server. Ahí estamos. Vamos a entrar. Creo que está en un idioma súper raro. Ah no, switch country. A ver, vamos a darle switch country. Esto sería como la clase o qué. Se ve medio calaqueado la resolución. Me supongo yo que va a tener más gráficos. Porque si... Si solo está aquí es demasiado poco. La calidad gráfica que tiene es malísima. Eh, y luego ahora ya no me deja ver a mi pirata. Bueno, vamos a ponerle... Tío... Mediafire. Confirmar. Ok. Eh... No sé si elegir... Diviner... World's officer. Ah... Bounty hunter. Bounty hunter o... O gunner. Bueno, la neta me gustó esta morrita. Siento que es la más guapa. Esta y si no esta. No, esta está más guapa, la neta. Voy a elegir esta y... Enter game. Name cannot... Ok, no puede contener espacios. Ahí está. Confirmar. Enter game. Eh... Sí o qué. Sí o qué. Ahorita a ver si me sale una opción. Eh... Opciones, configuraciones o algo. ¿Por qué? Porque si no, no voy a entender. Digo, no. Está muy feo los gráficos. When I was... ¡Hala! Texto en inglés y luego en pura reatiza. Decía... Ah, vamos a esquipear esto. Nos vale puro chorizo, la neta. Bueno, no es que me valga chorizo, pero pues... Va muy rápido el texto y... Pues mejor lo esquipeamos. Y no, se ve bonita la historia, ¿no? Ah, era si estoy mamacita. ¿Qué te dije? Te dije que me había mamirola. Leven las anclas, perros. Skip. Vamos a esquipear esto. A ver, tenemos configuraciones de una bestruz. Yo quiero entrar a configuraciones. Configuraciones. Ah, perro. Yo... Ah, yo conduzco. ¡Hala! Yo conduzco el barcote. ¡Oh, qué chido! ¡Oh, mira! ¡Hala! Esto gira en pura reatiza. ¡Ah, jabaraja! Y es infinito el giro, mira. Ya deja de girar, la aimero, aimero. Vamos a colisionar contra esos mensos de allá. Vamos a chocarlos a los perros. ¡Pum! ¡Ah, lo atravesé! ¿Qué pues? Me piñé. ¡Ah, me puedo mover por todo el barquito! A ver. ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué voy en pura reatiza? ¿Qué pasa? Coins a single trade. ¿A dónde se supone que voy? ¿O qué hago? ¿Cómo freno este barco? ¡Ay, ay, ay! Ya sé cómo frenarlo. Soltando la ancla. Turn on attack. A ver. ¡Ah! Ahí se está ahogando alguien. Espérate. Ahí se está ahogando alguien. Vamos a por ese que se está ahogando. Vamos a tirar aquí la ancla. Vamos a tirar aquí la ancla. Ahí yo vi que alguien se está ahogando. Pero ya no lo veo. ¿On tal? ¿Le ayudamos o no le ayudamos? No lo veo al menso. Backpack. No tengo nada por aquí en el backpack. Friends. Lista de amigos. ¿Puedo jugar con amigos? ¡Oh! Recibir. Trade mail. No hay nada por acá. Añadir amigo. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh! Tocó. To collect. ¡Oh! Recibir una recompensa. ¡Oh! Regalitos. 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 Creo que aquí tengo un regalito. Este regalito. ¡Vámonos! Aquí nada. Acá. Acá es para comprar cosas. Oh, sí. Es la tiendita. Es la tiendita. Ok. Puedo comprar y vender. Todo bien. Y ya solo me falta. Nacionalidad. Algo de configuración. O algo así. Porque. ¿Qué? Word. Send. OCC. Team. Ah. Aquí es el chat. Ok. El chat. No nos interesa el chat. ¿Qué es esto? Las vistas. Las cámaras. ¡Ah, perro! Eso se están diciendo ahí. ¡Eh! ¡Aca! ¡Ah, perro! Configuraciones. People same. Images query. Vamos a ponerle aquí. Extremely high. Y. People on screen. Many. Offline reminder. Follow. Language settings. Ok. ¿Mejoró los gráficos o qué? Pareciera ser que sí. Bueno, vamos a soltar la chancla. La neta. Vamos a ver a dónde llegamos. A esa isla. Voy a ver a dónde. Tareas. Oh, ahí dice una tarea. Espérate. ¡Oh! Progress of Exploración. 0% llevo. Y se ve un buen cacho. Ahí. Hacia allá tenemos que ir. Ahí, 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 ahí. Ok, ok. Catch up. The suspicious ship. Ok. Defeat. Lo tenemos que derribar. ¡Oh! Empieza el combate. ¡Oh! Ya, 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 ya. Es que me tardé un poco para entenderle, pero todo bien. Ok. Vamos al lugar. Tun, 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 tun. Es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí. Aquí es lo chido, aquí es lo chido. ¿Qué pasa? Oh, si ya se están liando a hostias. Y yo voy a hacer algo. O yo solo me voy a quedar mirando. Ok. Simón. Ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya sé cómo disparar. ¡Pum! Skill button. ¡Ah, perro! Traigo un turbazo. Túmbalos, túmbalos. ¡Pum! Tengo que esperar a que recargue. ¡Pum! A esos de allá, esos de allá los tengo. A ese de ahí lo tengo, a ese de ahí lo tengo, a ese de ahí lo tengo. ¡Pum! Ahí los tengo, ahí los tengo. No, no, desvuelta, no desvuelta. Y me pasé de lanza. Los podré colisionar. A ver, vamos a intentar colisionarlos. Espérate. Dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, hijo. Dale la vuelta, hijito, dale la vuelta, hijito. ¡Colisionalos! ¡Colisionalos, colisionalos, colisionalos! ¡Oh, tengo otros skills! Yo los quería colisionar. ¡Oh, sí los puedo colisionar! No, the enemy got back up where are surrounded. Tap a skill button. ¡Oh, los congeleo! ¡Oh, tengo un chorro de skills! O sea, prácticamente me la pueden sudar si yo quiero, porque estoy súper poderosísimo. Estoy mamadísimo. Vamos a activar la nubecita. Vamos a taclearlo, vamos a taclearlo. ¡Lo quiero taclear, lo quiero taclear! ¡Lo quiero taclear al perro! ¡Lo quiero taclear, lo quiero taclear, lo quiero taclear! ¡Taclealo, taclealo! ¡Pum! ¡Ándele, sí lo pude taclear! ¡Que se lo cargue el payaso! ¡Sí! ¡Misión cumplida! ¡Oh, están buenos los combates, eh! ¡Ah, pensé que iban a estar más piratas, pero no, no manches! ¡Piratas! Está chistoso, ¿no? Que yo digo piratas, y aquí sí es un juego de piratas. Bueno, la verdad, la historia me vale puro chorizote. Aquí andamos en el puerto. Ok, ship. ¡Go, tú, Genora! Vamos a Genora, pues. Ahí era como el pueblito. ¡Oh! ¿Otro duelo o qué? ¡Jálense, perros! Simón, Simón, me la van a sudar, perros. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál soy yo? Ah, yo soy este, yo soy este. ¡Ancla, ancla, 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 ancla! ¡Pum! Todas tus técnicas, Usa. ¡Ándeles, perros! ¡Ándeles! ¡Ándeles, perros! Con todas mis técnicas los tumbé, los tumbé. ¡Desancla, desancla! ¡Desancla, mijo, desancla! ¡Ontoy, ontoy, ontoy! ¿Estoy anclado todavía? No, no estoy anclado. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya lo tenemos, ya lo tenemos! ¡Destruyelo, destruyelo, destruyelo! ¡Pum! ¡Ándale, menso! Bien destruidote, papá. Vamos a echarle una tacliada. Vamos a echarle una tacliada a estos. ¡Tacliada! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ándeles, perros! ¡Atácalos! A ver si acá se lo carga el payaso. Acá queda uno. Vamos a echarle un ataque de tacliada. Un ataque de tacliada. ¡Una! ¡Y le iba a tacliar! ¡Ándale, perro! ¡Uh, uh! Hijo de su pinfló y se lo cargó el payaso, perro. Ahí me debo esquipear. ¡Uy! ¡Dispara! ¡Pum! De ahí, desde ese ángulo se ve chida la cámara, eh. ¡Vue data! ¡No nos interesa el data! ¡Y todavía lo puedo jugar con amigos! ¡Qué chido! ¡Take a floor! ¡Escanor! ¡Vue rooster! ¡Se perrón, eh! ¡Take the floor! A ver, vamos a esquipear todo esto. Aquí es como el pueblito. Aquí es donde podemos... Aquí es donde podemos mejorar los barquitos y todo eso. Sí, mira, ahí está un barquito. Ok. Todo bien, todo bien. Ajá. Vamos a vender esto. Vender. Ganamos dinerito. Ok. Lo vamos a mejorar mi barco. ¡Ah, mi mono! ¡A mi mono! ¡Oh, a mi mono! Le mejoramos las habilidades. Escanor. Mira, es que aquí es todo el pueblito. Taberna. Con bonus residencia. A ver, vamos a entrar a la taberna. ¡Have a drink! ¡Oh! ¡Fatiga! ¡Oh, por si tienes fatiga! Aquí vas y te echas un trago. Al 100 te pones. Taberna. Explorer Guild. Dock. Ahí hay otros barqueros que andan por aquí. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, más piratas! ¡Oh! Aquí hay un montonal de piratas. Capitanas. No hay barcos por aquí. Son como ayudantes, tripulantes y todo eso. La neta no sé cómo salir a explorar el mundo. Amigos. Lista de amigos. Construir un barco. ¿Cómo podré salir a explorar? Explorer Guild. ¿Será por acá? Creo que no. Creo que aquí no es. ¿Qué hace ahí Dumbledore? No tengo idea. Speak with the Capitaine. Ahí seguimos. Ahí seguimos las misiones. Bueno amigos, ¿saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó pueden dejar un like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente amigos. Cuídense. Chido One la vimos. Ánimo. Bye. Bye. Right. Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias!